Música Lo bueno de ella es que es auténtica, es ella, no se parece a ninguna otra. Esos brazos espectaculares, ese arte, ese movimiento. Cuando María baila y sobre todo cuando se asiste a un espectáculo de María fuera de España, fuera de Andalucía, fuera de Sevilla, uno entiende y siente que se ha expresado lo mejor de la propia cultura. Es una artista muy inquieta, muy comprometida con el mundo, con lo que pasa en la vida y eso es muy importante que un artista esté ahí y esté diciendo cosas. Muy española, muy sevillana, muy andaluza, pero universal, sin ningún artificio. Esa capacidad de verdad que transmite y de arte no deja indiferente a nadie. Cuando sale ella, es ella. No puedes mirar a otra, es ella espectacular. El baile está en el ser humano. Eso es innato del ser humano, pero es verdad que algunos tenemos esa tendencia mucho más marcada o vemos que es una manera de expresión que forma parte de nosotros y sustituye a otras maneras de expresión. Probablemente bailar era como una necesidad, un modo de expresión totalmente innato y es curioso, pero todas esas fotos familiares que se ven, incluso cuando yo no andaba, ya estaba ahí moviendo las manos, moviendo los brazos, era muy frecuente en todos estos testimonios, digamos, de la infancia que son las fotos. Cada vez creo más que fue una niña más introvertida, puede ser que él estar rodeado de tantos niños, pues a lo mejor viviera mi vida de una manera, en cierta manera, un poco aislada. Y el baile fue como un refugio, yo creo. Nacer en Sevilla ya te marca. Andalucía es una tierra donde el baile está muy presente, está en la vida cotidiana, estaba en las ceremonias familiares, estaba en las ceremonias sociales o de celebración, que no es que estamos todo el día bailando, pero sí el baile está muy presente, no vamos a caer en ese tópico, pero sí yo creo que hay que manifestar que el baile está muy presente en Andalucía y eso también te marca, o por lo menos te lo hace sentir mucho más cercano. También iba a lo que entonces era la Academia que estaba como más en boga, porque era donde iban todas las niñas que querían ser artistas o incluso ya artistas que estaban más o menos consagradas y tenían que dar ese paso decisivo final y era la Academia de Adelita Domingo. Los recuerdos son tan presentes, tan claros, que me imagino que serían muy importantes. Cuando era niña, subir al escenario era casi algo normal. Yo creo que eso ahora no se vive así, pero recuerdo que, aparte de que continuamente todos los días bailabas, y bailabas mucho y además bailabas siempre delante de un público. Estaba ahí con Matilde Coral, bueno, quizás aún era una niña, ahí podría tener los mismos 11, 12 años. Estaba su marido, Rafael el Negro. Lo recuerdo con muchísimo cariño su presencia, porque era como un pilar, ya sólo como él se plantaba y con esa elegancia, esa modestia, esa forma humilde de estar, pero con esa dignidad y esa elegancia, creo que ya eso era un aprendizaje, ya no sólo de los pasos, desde lo que hay más allá de un paso, que es la propia vida, el propio comportamiento, la propia actitud ante la vida. Y bueno, recuerdo con mucho cariño, como digo, a Rafael el Negro, todo lo que aprendí con Matilde, luego más adelante con Manolo Marín. Manolo Marín, por su manera de ser y por su carácter tan sincero y tan abierto y tan auténtico, creo que también aprendí de la vida y de su modo de hacer y de ser, además de esos pasos que en esa época eran totalmente innovadores, ¿no? Su forma de crear coreografía, que a lo mejor no está lo suficientemente reconocida o valorada, pero él tenía una manera de coreografiar que era muy innovadora y muy personal. Con 15 años fui a Madrid a seguir estudiando, iba a la escuela de Amor de Dios, a los estudios míticos de Amor de Dios, y allí pues me metía, yo creo que me metía a las 10 de la mañana y salía como a las 9 de la noche sin parar, porque era allí donde estaba concentrado todo el flamenco que emigró a Madrid o que estaba en Madrid. Y allí te encontrabas a Alhuito, a Manolete, cruzaba Antonio Gades, a Saura porque preparaban la película de Carmen, te encontrabas con Paco de Lucía, te encontrabas... ...era un vaivén del mundo del flamenco y de todo eso tú pues estabas ahí con ojos y oídos para aprender, para ver, para escuchar, para... y fue una época muy fructífera. Antonio Gades me decía, ay María, hija, tú bailas muy bien, pero eres muy alta. Y tardé un poquito en entrar en la compañía de Antonio Gades porque era más alta que a lo mejor el resto de las bailadoras, entonces él no veía que en el cuerpo de baile yo encajara con esa armonía a nivel de altura. Música Música Sentenciado estoy a muerte, si me ven a hablar contigo. Música Sentenciado estoy a muerte, si me ven a hablar contigo, ya pueden los matadores. Más de mi corazón, ya pueden los matadores. Música Otra de las cosas bonitas de trabajar con Gades fue el tener la oportunidad de hacer o de estar en las películas con Saura, tanto Carmen como El amor brujo. Yo había visto Bodas de sangre y amé esas películas. Música Lo viví con muchísima alegría esa experiencia y aprendí muchísimo. No me perdía detalle de cómo Gades dirigía a la compañía. Era tan digno con el flamenco, con un gran respeto hacia nuestro arte que yo creo que eso en cada cosa que decía lo transmitía. Y yo aprendí muchísimo de él, sobre la ética del mundo flamenco. Música 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 son importantes porque de ellos se aprenden no solo pasos, sino se aprende una actitud ante la vida, una actitud ante la profesión, una manera de afrontar la vida desde lo que tú haces, que es tu pasión, pero que a la vez tiene que ser tu medio de vida y que a la vez tiene que ser lo que a ti te permite manifestarte, relacionarte y transmitir como persona, porque los pasos tienen una forma y una fórmula técnica, pero lo más importante es lo que tú quieres decir con ellos y por eso de ahí se crean las cosas, de ahí se crean las ideas, de ahí se crean y los pasos son instrumentos de todo ello. ¡Gracias! Había ese doble, esa dualidad a nivel creativo, había la necesidad de María como intérprete, rebuscarse, intentar, investigar hasta dónde podía llegar y cómo podía aprender y cómo podía yo crecer como bailadora y a la vez como creadora, cómo podía, eso que aprendí durante todos esos años que viví, cómo podía desarrollar mi inquietud como coreógrafa. Tengo que decir que también hay otro aspecto que a lo mejor se conoce poco, que es el aspecto empresarial, es decir, María no es solo la mujer que baila o la mujer que crea, María tiene que irse temprano a la oficina y tirar de un carro que es una empresa y María de la noche a la mañana cuando fundó su compañía en el año 90 se convierte en empresaria, a lo mejor sin pensarlo, pero lo tuvo que hacer porque había que canalizar y darle una forma jurídica, empresarial a un grupo de personas que trabajan para ti y para tu proyecto. La compañía no solo es una compañía que crea, sino que también produce y se distribuye a sí misma y eso, dirigir todo eso es realmente uno de los esfuerzos mayores de tener a una compañía y aunque parezca que cuando el esfuerzo mayor es cuando tú ejecutas un paso o bailas una solea en el escenario, yo puedo asegurar que ese es el momento más feliz, pero no es el momento de más esfuerzo. Hoy mismo ella sigue llevando una empresa con 25 artistas, ella vive y trabaja para que esos 25 artistas, es la casa común, la casa común no es un concepto teórico, no, no, está, es una empresa, ella dirige esa casa y tiene a 25 personas que están trabajando para para ellas en un momento de una crisis horrible y lo mantiene. María es una bailadora que se ha formado con artistas flamencos, con sus maestros, ella vamos, dicho por ella ha sido Matilde Coral y Manolo Marín, entonces ella lo lleva ahí en su ADN, lo lleva la flamenquería, es muy sevillana y claro, María lo que pasa es que luego ella entró en la compañía de Gade y con Mario Maya y es una persona muy inteligente que ha sabido, ha sabido captar otras formas, es muy intuitiva, muy sensible y ella se ha preparado, está muy preparada para afrontar una obra en el teatro, es una gran coreógrafa y sabe que plasmar muy bien su idea. Música 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 Mariano no solamente es bailadora, es coreógrafa, que hace unas coreografías, preciosas, con un talento espectacular, siempre coge músicas de ayer, del ayer y bueno pues tiene ese don que no todo el mundo tiene el poder crear y poder hacer cosas bellas como ella hace. Para hacer una obra pueden haber miles de ideas volando alrededor tuya, pero siempre hay una, que es la que, la que se presenta con más fuerza, la que se presenta con una emotividad que te invade, la que de pronto tú detestas, esa es la idea y cuando surge una idea con esa fuerza es casi como un escalofrío, porque es ahí donde tú entiendes, es como un milagro realmente cuando eso surge así, porque normalmente no pasa eso todos los días y cuando llega es sobrecogedor. Tengo un cuaderno siempre pegado a mí donde voy anotando todo porque no quiero que se me escape nada. Y no duermo, digo, cuando ya empieza la creación a su marcha, es casi, yo me atrevería a decir que no duermo, porque siempre está esa cabeza pensando y valorando y eligiendo y cogiendo caminos de los que luego surgen otros caminos. De todo eso que se va generando me surge una imagen siempre, una imagen que es como un flash, que es casi como si fuera una fotografía donde yo ahí empiezo a ver unos matices de color, empiezo a ver un tipo de vestuario, empiezo a ver unos movimientos, una disposición escénica, empiezo a oír, empiezan a surgir cantes, empiezan a surgir melodías. Es decir, es que es una cuestión un poco caótica, pero que en realidad está muy bien definida. Es decir, es una cuestión un poco caótica, pero que en realidad está muy bien definida. Llueve, recorres mi cuerpo en las gotas calientes de este otoño, un otoño maduro como el cansancio, viejas en mis ilusiones como la luz tibia, como el destello del agua que me purifica cuando susurras el deseo de andar conmigo. La poesía en la obra de María es fundamental y lo es desde hace muchos años, desde hace muchos años y probablemente desde el principio, porque creo que desde siempre ella se preocupó por los contenidos. Una parte importante, por ejemplo, para mí en mis creaciones es la poesía. Por suerte el flamenco tiene el cante y tiene la poesía, el cante es pura poesía. El elemento de introducir las letras de la poesía crea como un trasvase entre música, danza y letra. Y las letras, los poemas dan un contenido ético, introduce unos valores éticos en los trabajos de María, yo creo que bastante únicos en el flamenco español. En este cantar de las aves, en mis ojos. José Saramago y María se conocieron de una forma extrañísima. Por Zapatero, por José Luis Rodríguez Zapatero, ocurrió que iba a haber una cumbre de jefes de Estado en Salamanca. Y entonces querían que María interpretara y bailara algo que estuviera relacionado con Portugal. Lo que se me ocurrió a la hora de elegir algo en portugués fue bailar una poesía, simplemente bailar la palabra sin otra música que la propia palabra. María tiene una cultura muy elaborada y, independientemente de bailar muy bien, sabe elegir. Y cuando leyó los poemas, probablemente leyó el mejor poema, eligió el mejor poema para ser bailado. Y yo estaba llegando a Sevilla y José y Pilar estaban en Sevilla. Y fue conocerlo y fue hablarlo y fue ensayarlo y fue grabar su voz. Todo eso pasó inmediatamente, cuando yo era el primer contacto que tenía con ellos. La primera vez que yo veía en persona a José Saramago. Y de ahí nació una relación muy bonita, muy enriquecedora y que estará presente en mi vida para siempre. Fue tan impresionante que no tuvo más remedio que escribir. Después de que María baile, de que levante las manos de esa manera, que crezca de esa manera, que mueva el cuerpo de esa manera, el aire nunca será igual. Durante muchos años se le ha visto, se le ha centrado en el marco puramente francístico, pero se ha olvidado, es decir, se han dejado de lado otras cosas. Es una mujer que concibe sus propios vestuarios, es una mujer que interviene en la escenografía, es una mujer que hace las músicas con los... Es un crack. No es porque sea mi mujer, es un crack. Yo siempre he confrontado al flamenco con otras artes, pero porque creo que en las demás artes que todas partimos de un mismo origen y todas tenemos una misma finalidad, es la emoción para transmitir emoción, estamos muy conectadas y somos muy inspiradoras entre nosotras mismas. Y María está en esa corriente de persona, artista, que no tiene miedo del otro, lo mira a los ojos y lo incorpora, pero al fin y al cabo lo flamenquiza. Al final, quien sale ganando es el flamenco. Para mí es natural encontrar inspiración en la poesía, en otro tipo de música, por supuesto en el flamenco que siempre forma parte de lo que somos y de lo que hacemos, pero más allá está la literatura y más allá está la pintura, porque en la pintura vemos todos los matices de luz posibles, imaginables y reales plasmados en un cuadro que luego se pueden llevar a un escenario. Para yo Carmen me inspiré muchísimo en los cuadros de Artemisia Gentileschi, que es una de las pocas mujeres pintoras que ha habido en la historia de la pintura y que sin duda ya tenía mucha influencia de Caravaggio. Y ella ha definido lo que la luz podía hacer en yo Carmen. Ella me ha inspirado a la hora de hacer la luz, era la visión femenina de la luz en los cuerpos humanos. El flamenco también es un ejemplo de mestizaje, es el más claro ejemplo que yo creo que tenemos en nuestra cultura, cómo aglutina tantas culturas juntas. Yo me centraría en dos obras, Utopía, un diálogo con el arte orgánico brasileño, porque habla con la arquitectura, habla con la filosofía brasileña y habla con la música y los ritmos brasileños. Y está en Dunas, Dunas habla con la cultura árabe, habla con la cultura centro-europea, ¿no? Pero bueno, una experiencia es eso, escuchar la música y al final, tanto Dunas como Utopía son obras suamendas. Y a veces es de mirar, que es la familia y al final, aunque volvamos a la cultura nacional de Cristianoolo. Ese proceso de diálogo, demuestra que la fuerza está en el flamenco. Porque hay mucha gente que tiene miedo de que el flamenco sea absorbido, sea devorado por otras culturas. No. Lo que demuestra María, la fuerza y el arraigo que tiene tanto la música como la danza flamenca son tan inmensos que se alimentan, se nutren, pero no pierden de ningún modo su identidad. El flamenco es un ejemplo de apertura y de tolerancia porque han convivido muchas culturas y todas ellas están plasmadas en él. Ahora entiendo por fin que nunca he sido yo, siempre fui lo aceptado y pa'lante tirado, y pa'lante tirado, ya nunca no puedo amar. Sevillana de Triana, bailaora con mayúsculas, coreógrafa conversales, artista. De los premios que me han dado, uno de los que me ha hecho como más ilusión, sobre todo por sentirme como parte de lo que soy, es la medalla de Andalucía. Se concede a doña María Jesús Pagés Madrigal la medalla de Andalucía. Singular artista, sin duda, María Pagés. ¿Sabes? Cuando estás tanto tiempo fuera, cuando tu vida ya tiene otro desarrollo, en otro lugar que no es el lugar donde tú has nacido, pero es el lugar que te ha hecho crecer como persona, tienes una sensación como de que tu gente te va a olvidar, porque tú estás en otro sitio, y cuando vuelves de vez en cuando, vives y sientes que eres parte de eso, y que eso te ha aportado mucho a lo que tú eres, y que te ha definido como persona. Los años se cumplen, pero el baile, si tú quieres, siempre te acompaña. Si tú lo acompañas a él, si no lo abandonas, el baile siempre va a estar contigo. Ella transmite su esencia como ser humano, y la pones en el escenario y eso se nota. Es una persona maravillosa. Veo que el baile me ha salvado de muchas situaciones a nivel personal, para tirar y para salir adelante, y veo que el baile forma parte de mí, como mis manos, como mi pelo, como mis ojos, es algo que siempre estará conmigo, y que yo no voy a abandonar, de ninguna manera voy a abandonar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!